¿Quieres una piel más tersa? ¿Quieres combatir la flacidez del cuello? ¿Quieres mejorar tu musculatura facial? Hola, soy Cris Díaz, entrenadora personal, fisioterapeuta y ex deportista de élite de la selección española de natación. Desde ahora en adelante voy a prepararos junto a ver de foreo unas rutinas para notar tu piel más tersa y rejuvenecida. En menos de 3 minutos, junto a vosotros, ¿os animáis? Comenzamos aplicándonos el serum como hilo conductor. Con la piel limpia y seca hasta que se absorba. Y ahora encendemos nuestro dispositivo y nos preparamos para hacer la rutina que os he preparado. Óvalo facial. En la zona de la mandíbula, donde tenemos más flacidez, deslizamos de abajo hacia arriba y de interior hacia exterior 10 veces en cada lado. En la zona de la mandíbula, donde tenemos más flacidez, deslizamos de abajo hacia arriba y de interior 10 veces en cada lado. En la zona de la mandíbula, donde tenemos más flacidez, deslizamos de abajo hacia arriba. Actívate y cambiará tu vida.